¡MUEVO VIDEO! Reaccionando a hitos de la televisión peruana y seguimos con el programa de Magali TV y esta vez sacando de quicio no sabe a quien, a Angobaldo vamos a ponernos en contexto allá por esos entonces ya eran los 2000 Angobaldo estaba con la porrista Shirley Sherres o Shirley Sherres ahí por ahí, ya se le voy a poner una foto por ahí entonces era supuestamente un empresario tenía discotecas y todo eso actualmente creo que la pasa muy mal o creo que ya falleció porque estaba muy mal de salud y estaba pidiendo ayuda pero en esos ayeres tenía dinero, tenía sus negocios y fue donde Magali porque obviamente Magali era la meca de la irreverencia y si querías hacerte conocido en base a escándalos allí era el sitio pero vemos como Magali le hace la entrevista y tienen unas voces en off de Melcochita dándole pelo durísimo hasta que Angobaldo se aburre y se va así que coméntame aquí abajito las voces eran en vivo o eran ya grabadas así que vamos a reaccionar aguanta antes de ir a reaccionar por favor te pido que te suscribas a mi canal es completamente gratis y a mí me ayudas un montón así que suscríbete a mi canal activa la campanita y déjame un comentario para saber que este video está llegando a ti ahora sí vamos a reaccionar ¿qué te crees bonito? con esa cara con esa cara con ese invicto más oye acá ya está comenzando duro duro y a la cara es cierto que te llamó Estela Valdivia para ofrecerte y tú le dijiste que no tenías pasaporte y te dijeron que te lo podían solucionar no, no, no eso te pasa una invitación una invitación imbécil mira mira te voy a decir algo quieres que te corte el programa me paro y me voy no, porque o sea yo te lo digo así de frente ¿cómo te vas a ir? yo me paro y me voy o sea a mí particularmente nosotros que te hemos creado no, a mí no me interesa lo único que me ha traído el problema es este loco que me tiene y todo el mundo te saluda no puedes salir a la calle no me lo expliques si yo me contigo ay, mamá vuelve a tu jaula oye este entonces en el almuerzo de ahora escucha pues el trate de seguir pero ella ella está empecinada y va a hacer lo piso del palito para que se vaya no hablas del almuerzo de ahora no pues ese no es tema pues ah no es tema basura yo no he estado yo no he estado de ningún almuerzo no, pero tu productor no está ¿y a nadie le interesa dónde está cómo no le interesa? hay mucha gente que le interesa será una sola persona ¿una? nadie más le interesa ¿y tú un beso? yo no pues no te pases ¿ah no? además a ti te han puesto alpacas porque las mujeres están cortidas por tu lana nomás si Dios lo tenía pero al break ¿eh? oye, yo no sé yo no sé que realmente escúchame yo realmente realmente yo no sé qué habla mi tío porque yo no tengo dinero ¿ahora estás pensando que después de eso de repente alguien te quiere secuestrar de verdad? no, no es que la gente sabe que no tengo plata la gente sabe pero dijiste que en tu billetera había 700 dólares 700 dólares 700 dólares no es nada 700 dólares es mucho dinero es más para mí que YouTube no me paga nada 700 dólares es mucho pero no importa que no me paga nada porque tú te vas a suscribir y voy a poder monetizar mi canal y voy a tener al menos ingresitos para poder darte videos mejores ¿sí o no? así que anda suscribiéndote y vamos a seguir viendo el video hay gente que no tiene ni 100 dólares ¿por qué tan figurito y talón de gorila? mira yo te voy a decir algo mira, mira yo sé que no va a faltar alguien aquí que diga oye tú eres negro y te ríes me da risa me da risa me da risa soy negro también me da risa me da risa y te voy te voy a aclarar algo y te lo voy a aclarar a ti Pablo Villanueva porque en el año 86 cuando todavía no era muy famoso acuérdate cuando ibas a recoger la cerveza que yo te regalaba ¡ay señor! no te arañes ¿cómo no me va a arañar si él habla de figuretis? a mí no me interesa hacer figuretismo para hacer para hacer promoción a una hipoteca o sea yo nunca nunca utilicé las cámaras para hacer promoción a algo mío ¿pero no crees que utilizaste las cámaras para lo de Shirley? no 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 antes de que yo esté con esa señorita lo tenías a un loco marcándote las uñas cuando te hacía la maniquíula bueno pero nadie yo no te he dado de comer tierra nunca jamás ah no 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 y tampoco la voy a comer porque no puedes comer al fajor porque tú eres quincón si hubiese un concurso de imbéciles lo pierdes por imbécil chao gracias está huevón no quieres correr ese tío del humor no no está loco como Carlos le ha hecho comer tierra eh y te ha encapuchado y es pero aguanta aguanta que correa Magali Magali por favor o sea que correa va a tener si estás que le das la puya ahí siempre vamos a ver ya se fue pero hay más video lo hace regresar a ver te lo denuncias y luego te arrepientes a gobalt apágalo Melconchita si no ya apágalo Melconchita por favor apágalo Melconchita no no es que yo no voy a estar apágalo Melconchita yo no voy a estar estoy ordenando no no mira Melconchita yo lo conozco un montón de años yo no le voy a estar aceptando su broma que la vaya a hacer donde le dé la gana pues estoy bien foforito no foforito no sino que yo soy como soy yo le voy a aceptar por un poco de minuto contigo aceptar que dice señora a mí no me interesa ya 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 dime una cosa por eso mismo porque tú eres foforito y tú eres no foforito no que si te amarra la mano pero por qué no seguiste con la venda don Cien entonces porque mira Magali que a mí o ni que a mí o nadie me lo pone nuevamente Melconchita y me encapucha como si estuviera secuestrar y me golpea es verdad que me encapucharon es verdad que me amarraron las manos es verdad que me maltrataron es verdad que sucedieron cosas que se sobrepasaron las manos pero yo al cobaldo al cobaldo al cobaldo al cobaldo al cobaldo pero eso es una hurra pues eso es lo que dice en este país como el gol pero la verdad es que que yo soy amigo y comprendí todo lo que me dijo Raúl él está serio está serio entonces este oye pero realmente lo has entendido porque si estás curioso si estás inclinado yo no cambiaría de opinión al día siguiente no lo que pasa es que ellos han quedado en darme el video te han convencido así te han convencido no necesito no necesito eso pero yo les he pedido a ellos que me den toda la grabación al cobaldo al cobaldo al cobaldo pero ves nosotros acá te queremos con cariño al cobaldo al cobaldo al cobaldo igual como lo quieres tú a Ney porque dale ya no pues eso es ay también está bien está bien no tampoco mientas una cosa es que a la gente le guste la telenovela y que tú quieras vernos juntos pero no es así pero eso es lo que impide Dios realmente eso fue realmente un programa que siempre recordaremos porque nos hizo reír muchísimo ah bueno ahí estaba recordando al cobaldo tiene la correa ancha así que al cobaldo al cobaldo me ha reído es más me ha reído más que con JB ay Dios mío tenía unos invitados increíbles Magali en esos entonces de todas maneras la televisión de los inicios de los 2000 en los 90 era televisión bonita que tú podías disfrutar y también podías reírte bastante muchas gracias si te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete a mi canal por favor suscríbete y activa la campanita déjame un comentario para saber que este video está llegando a la persona correcta que eres tú que por ti lo hago claro que sí así que muchas gracias nos vemos en el siguiente video suscríbete a mi canal no te olvides chaucito ponte chau para que este frío chao